¿Qué es la caída del poder adquisitivo? Y van por derechos de todos los trabajadores, y acá el pueblo argentino no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, esto se empezó a caminar en la época de los 90, y vimos cómo terminó en el 2001, con un estallido social y con muchas fábricas cerradas. Esta vez el movimiento obrero y muchos compañeros no nos vamos a dejar que suceda, porque no vamos a dejar que se repita esa película. Pero también el gobierno tiene que tomar nota que nosotros no queremos voltear a ningún gobierno, todo lo contrario, lo que hoy estamos haciendo es organizando a la gente para que pare en conjunto, porque si no la gente va a salir sola a la calle y ahí ya no se va a poder contener nada. Ayer hicieron una movilización, el sábado hicieron una movilización en apoyo al presidente, lo veo muy bien, lo que vi mal del presidente cuando quiso comparar el pancho y el choripán. Nuestros compañeros no se mueven por un pancho y un choripán y un colectivo, no más que nosotros tomamos colectivo, lo llevamos porque organizamos nuestros compañeros ahí, a los espacios que tenemos que ir. Que no se equivoque, acá siempre el peronismo tiene la culpa, no, mentira. Realmente la política económica de este gobierno está llevando a esto.